A mí me quieren Miguel Hernández Burrull y me conocen más, el poble, pero el apodo que que ponen el nombre, el sabio. El día 21 de enero, nacqué en el carrer San Galletano. Todos mis hermanos y toda la familia son de la silla de Torrent. Pero mi padre nacqué así, mi padre también nacqué así y mi tío también nacqué así, pero entonces en aquel temps se quedaron a viure en Guadalajubar. Y allí se crió mi padre, cuando se casaba que era casi una germana de mi madre, que mi madre era torrentina latísima, pues se quedaron a ficar y se venguen así a viure. Y así nacqué érem todos los hermanos y seguimos viviendo. Pero la mi familia no es de ahora, yo creo que sería, los primeros citados que entran a España serían ellos. Porque mi bisabuelo, mi bisabuelo y toda la familia ya son de así, pues dime tú a mí, si fan, anaren a la guerra y anaren a todos. Y hemos hecho casi todos el servicio militar, hasta que mi tío también anaba a la guerra, pues de gracia también mataron a un tío mío en la guerra, toda la carrera. Y allí en Guadalajubar, pues a mi tío y a mi padre se respetaban mucho, le dían a mi tío el tío José, y de momento el tío José el Titano, pues ya tenía nombrado toda la ribera. Y se dedicaba pues a trabajar. Entonces allí es tierra de molta arroz y de ferment y de todo, de lo que le dían a la agricultura. Y allí pues se criárem allí, se venguérem así y así se ficárem así y así ya íbamos ya majorets. Mon padre pues toda la vida trabaja también, nos ha criado como ha podido en aquella época, porque entonces en aquella época pues el que la tocase, sabemos lo que era, ¿no? Yo te estoy hablando lo que es la pobreza. Ahora, yo dono gracias a Déu, que yo no sé lo que es partir fan, porque mon pare era un buen día y se estornaba. Bueno, para nada, pues si te vas a contar toda la historia, la ciudad de mano no sabe. Entonces, yo comencé a trabajar, pues se entiende, ya se ha tovido unos años, que entonces la faena que hacen ahora de las garropes, el Mela, todo lo que donaba, ahí para Caídalt, la marchailla, a la finca de... ¿com te dice la finca? Bueno, para ahí, pues ahí para la marcha, ahí ya. Y acabando, también, anábamos a agarrar a agarrar Crilles, allá, a ese pueblo de allá de las partes de Valencia, ¿cómo se diu ese pueblo? Bueno, para ahí. Para ahí, pues, Moncay, pues, arreglar. Y se levantaba, entonces estaba el día 21, estaba el 21 así, se levantaba a las cuatro del matiz, el mamario, y ahí agarrábamos el tren vía, bajábamos en Valencia, y ahí se n'anábamos al peu, allá a las Torres Serranz, y allí de las Torres Serranz agarrábamos una otra tren vía, entonces no había autobusos ni res, y nos portábamos allí. Y, a pegar Crilles, acababan a llamarles en un llavadero, y veía, veía, es que casi hacían churnais, y se tiraban más millón, allá a los juicios de la noche de la noche, estaban trabajando. Hasta allá el Toronches, es lo que dio en el cap. La veía la familia, que entonces, las cobras de las otras, de Hostia, ¿eh?, que conocía el hombre, eran casas, eran casas. Y ahí entra el montillo Enrique, y el Toto, que a mejor conocía que venía igual, lo conocía, ¿no? Pues viene ahí, cuando venía a la cocota, el tirarenes y el chaco. Y ahí andaba también en los cosines a trabajar, a picar, y a todos. Vinguelaba a arrancar y se portaba todo. Y no solamente se lo portaba todo, se lo portaba todo Nazaret. Se lo portaba. Veía un hombre así, que le dien, Juan Manuel, pero le dien, mira cielos. Mira cielos. Y todos, y todos del pueblo, no. Cuando andaban al parque, en el estío, que hacen el cine, pues se andaban dentro de allí. Sentaban todos del pueblo, bazurro, jati, todos allí. Blanco, jamones, 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 un par de días en el blanco. Y ahí vienen varios días y yo, el primer día, yo, ¿voleu que se menchen cuatro sandías en el cine, y si no me lloran las dos o las tres, la una y mitad per allí? Y ya no me han nada. Allá que está mira cielos, le dien mira cielos, le entrarem per un costat, para parar el nene, y mientras el tingamos van dos y le agarren las sandías y les agarraban una cabana y se les portaban así al pobre Nau, al de la Punxona, y se sentaban ahí y se les pinchaban. Pero un día, como yo, andaba por el costal del cementerio, por pasar, que era de pobres, andaban para callar y se le dio a mi padre pobre, y se le daban al cementerio, y le daban un susto, que no sé cómo se muñe. ¿Me entiendes lo que yo te dije? Blanco, blanco, blanco. Y ahora digo, un muerto, un muerto. Que entonces tenían... No, no, los escritores solen no, eh. Todos tenían pobres de pasar por el cementerio, que entonces donábamos de respete en aquella época el cementerio. No sé si vosotros lo habéis conegut. A mi guadona, pues yo, pues, tocaba el cheliz, y me nani me quedaron a ir a Pericar allá, a Palma de Mallorca, y allí yo venía, que ella también, la mi guadona, también estaba en el coro de la vida esta de Cora, y allí la conigui, para ir, para leer en ella, se en tinguérem, se casárem allí, y acabándome la por allí, así en mi casa. Y así son los mis chicos, y así estén 40 y pico años, casada la mi guadana en mí. Entre mosatros chitanos, paren en Castellá, no paren en Valencia. Ahora yo me junto con usted, pues paren en Valencia. Aunque tenga el dedico de chitalo, que no, que son orgullosos de ser chitano, porque vaya a negar yo la mejor raza en la vida. Ni me he visto tampoco. Los que estén en contra, que el que siga delincuente, que el pague. Pero el que no siga delincuente, por lo menos que me respeten, como están respetando. Por lo menos yo así en Torrent, y aun vaya, me respeten, me conocen, me esperan el apodo, pero no. Y como son predicadores de los mercenarios, pues yo estoy predicando por toda España, y me quiten el apodo. También a Nata, a Portugal, a predicar, allí en Francia, no paraba en eso, pero voy a trabajar también. Y a trabajar también. Sí, pero más a vender también. Porque mi padre se ha criado trabajando, pobre mío, a trabajar así ahora, a ser formado, de todo lo que daba en aquel tiempo. Como yo también, yo me he criado trabajando. ¿Me entiendes? Yo me he casi... He trabajado hasta ahora. Me he jubilado yo en el ram de la feina. He chubilado y estoy cobrando como trabajador del campo. ¿La boda de vosotros es igual como la de vosotros? Es igual. ¿Casarse por la iglesia? Igual, ¿no? Sí, sí, igual. Es igual. Es igual. Es igual. Ese tema es igual. ¿Me entiendes lo que le digo? Ahora, las boda de vosotros es igual a vosotros, a bailar, a cantar y a beber. Como todo el boda. Pues a mí, a mí yo no duraba tanto, pero antes a mí yo se tiraba entre sus cuates y diez de boda. Pues todos me dijeron, el tío sabio, el tío sabio, un tío sabio, y un tío sabio. Y respetemos, pues la edad. Ha cambiado mucho en todos estos estilos, en todas las razas, ¿eh? Antes hablábamos con vosotros, con vosotros. Tenía dicho, el tío fulano ya no había pronto. ¿Es así o no es así o no? Y se ha respetado, no estáis hablando de titanos, ¿eh? Pues vosotros es igual. Según siga la persona, el respeto que se da y siga, así se respeta. No hay hombres que a mí yo tienen 100 años y es un sinvergüenza. Es así, y eso podrá toda la vida. Y a mí yo, pues te uno, te 20 años o 25, y es un hombre así, y se le respeta, porque se le da a respetar. En ese sentido, yo tengo que responder, porque yo si estoy casi en Torrent, pues me respeten todo el mundo. No sé si nada. Yo no soy patriarca ni nada, yo soy un titano más. Que me respeten por la edad. Porque el megrar a mí. Si me gusta, que te respeten, te respetas primero. Es así, porque el hombre mal educado hasta el niño mal abrado. Es así, Ahora ve uno de fuera y es buena persona pues la apoye, no sé si no, no se gira. Ahora ve nadie más, pues no lo conozco, si es buena persona. Ahora desde que lo conozco, pues puedo dar a él que es un buen hombre. Ahora, tú me entiendes lo que te sé desde que él? Ha cambiado mucho. Ha cambiado. Así no, así para ti antes no niñar ningún. Así se respeta con te dones a respetar y se ha acabado. Si eres bello, pues te tenen y eres un malparlante y no te he sucasiado ni te desres. Díselo que es un hombre que no se puede parar en él. Esa llena no la llena, pero si se dona a respetar, pues le donen el puesto que se merece. Y ahora. Lo operaremos todo el tiempo. Ya llena lo bueno. Caso que es un hombre que se merece. Pero es un hombre que no puede que sea. No puede ser como un hombre que no puede ser. No es un hombre que no puede servir. Pero lo que ya le sino que no tiene de manera.